Fijaros qué cuento más chulo. ¿Tratará de animales del mar? A ver cómo se titula El pez que gritaba tiburón. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tiene! Y es de la editorial Convel. Vamos a ver, vamos a ver... ¡Buf! Esta es la historia de Salmonete, un pez muy burlón que le encantaba gastar bromas noche y día. Esta vez no se le ocurrió otra cosa que al gritarles a todos los animales del mar que venía un gran tiburón. ¡Que viene el tiburón! ¡Cangrejo ermitaño! Y el pobre cangrejo ermitaño se asustó un montón y no se podía meter en su concha. ¡Que es una broma! Le dijo el Salmonete. ¡Que no es verdad! No me ha gustado esa broma. Me has hecho llorar, le dijo el cangrejo ermitaño. Se acercó a la almeja gigante y le dijo ¡Viene un gran tiburón a comerte! ¡Ahhh! ¡Ay! La pobre almeja, asustada, intentaba cerrarse. ¡Que es una broma! ¡Je, je, je! No me ha gustado, le dijo la almeja. Luego se acercó a un pulpo que dormía plácidamente y le gritó ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Socorro! ¡Socorro! gritaba el pobre pulpo intentándose meter en su cofre del tesoro. ¡Je, je, je! ¡Que es una broma! le dijo Salmonete. ¡No me ha gustado! ¡Me has hecho llorar! le dijo el pulpo. Luego se acercó a unas anguilas y les dijo ¡Viene un tiburón bestial! Las anguilas asustadas volvieron a su coral y oyeron las carcajadas del Salmonete. Salmonete ¡No nos ha gustado esa broma! A unos peces más de ochenta les gritó ¡Ese tiburón intenta comeros de desayuno! Y los peces queriendo huir se chocaban sin parar entre sí. ¡Je, je, je! Solo se oía que reír al Salmonete ¡Que es una broma! ¡No nos ha gustado nada esa broma! Un día el Salmonete estaba estaba nadando en el mar y todos los animales del mar le dijeron ¡Escóndete, Salmonete! ¡Viene por ahí un tiburón! ¡Mira la aleta! ¡Je, je, je! ¡Je, je! Seguro que no es verdad seguro que es una broma como la que yo os he estado gastando y el Salmonete no se escondió y mirad lo que pasó que apareció un gran tiburón ¡Qué miedo! ¡Oh, oh! Pues va a ser que sí que era verdad que venía un tiburón casi se lo comió nunca más voy a volver a hacer bromas de este tipo ¡Ay, ay, 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 ay! Ni engañar a los demás y colorín colorado este cuento se ha acabado espero que os haya gustado a mí me ha encantado ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver